Un saludo para Doña Yesenia Sandoval, que hoy, este día me encargó 30 tamales de elote y 2 quesadillas para el día viernes y ya me pagó la mitad. Así es que muchas gracias, Doña Yesenia Sandoval, Dios le va a pagar, oiga. Y ahí estamos siempre para todo aquel que me quiera contratar. Y estamos pendientes para los panes con gallinas. Sí, para mañana los panes con gallinas y muchas gracias por todo poquito, Dios la bendiga también. Bueno, bueno, gracias, gracias, me alegro, Lucy, que le estén encargando sus tamalitos y sus quesadillas. Gracias a las personas que le encargan a Lucy, porque de esa forma la apoyan y le ayudan a ganar sus centavitos. Así es que para el día viernes, ni a Yesenia, ahí le llego la quesadilla y los tamalitos bien ricos. Eso, bravo, bravo. Eso, bravo, bravo. Música 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 Música